Aleluya Santo Dios, poderoso eres Señor Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La miez está madura Espuénsate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Aleluya Aleluya Santo Dios Aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria Padre Te alabamos Te bendecimos en esta preciosa Tarde para Francia Te alabamos y te bendecimos Dios Aleluya en esta preciosa hora Mañana para muchos lugares Mañana para muchos lugares De América Y Centroamérica Cuba, México, Colombia Honduras, República Dominicana Miami, la Florida Aleluya Alabado sea en nombre de Dios Padre te estamos dando honra y gloria En esta hora Bendito Dios de los cielos Este tu programa Enciende una llama Aleluya Tu programa, tu canal Enciende una llama En esta mañana En esta tarde Te invita Aleluya A pasar un tiempo Con el Señor Vivimos tiempos difíciles Vivimos tiempos En que debemos estar En la presencia de Dios Buscar Aleluya El rostro del Señor Alabado sea tu nombre Y quiero invitarte En esta hora A que nos siga En este tu programa Enciende una llama Aleluya Santo Dios Aleluya Poderoso eres Señor Poderoso eres Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Padre Celestial En esta hora Mi alma te alaba En esta hora Bendito Dios Mi alma te alaba En esta hora Padre Celestial Aleluya Buenos días Mardalena Dios te bendiga Dios bendiga Tu familia Aleluya 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 Santo Dios Poderoso sea tu nombre Señor Buenos días Buenos días Dios lo bendiga Shalom Elogí Adonai La paz sea contigo Aleluya Aleluya Gloria a tu nombre Señor Gloria a tu nombre Señor Aleluya Vamos a comenzar En esta hora A poner, a orar, a poner este tiempo en las manos del Señor A orar, alabado sea tu nombre Dios Por aquellas personas Enfermas, por aquellas personas en situaciones Alabado sea Dios Aleluya Aleluya Y vamos a presentar este tiempo De enciende una llama en las manos de Dios Aleluya Padre celestial, Padre de misericordia Padre celestial, Padre de misericordia En esta preciosa tarde Para Europa En esta preciosa mañana para México, Colombia, Colombia, Honduras República Dominicana, República Dominicana, Cuba, Miami, la Florida Donde quiera que llegue nuestra señal Esta tu señal Esta tu señal Señor De enciende una llama Señor ante todo queremos poner este tiempo en tus manos Dándote gracias Dios por permitirnos compartir Aleluya Aleluya En este día Gracias por este nuevo día que tú nos has regalado Bendito Dios de los cielos Gracias por la vida de nuestros familiares Aleluya Por la vida de nuestros vecinos Por la vida de cada persona Aleluya Sobre la faz de la tierra Tu palabra dice Señor Que tú das el día Para bueno sin para malo Porque tú eres un Dios de amor Tú eres un Dios de misericordia Tú no mira como nosotros miramos Tú mira con un amor Aleluya Sobrenatural Porque todos Buenos y malos Somos creación tuya Padre en el nombre de Jesús En el nombre que es sobre todo nombre Señor Te decimos Padre celestial Aleluya Te decimos en esta hora Señor Buenos días mi hermano Marlon Dios te bendiga Aleluya Allá en tu país Aleluya Padre bendecimos a los hermanos Que se nos unen Padre en el nombre de Jesús En tus manos bendito Dios Estamos poniendo este tiempo De enciende una llama Padre celestial Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Señor Así en la tierra Como en el cielo Señor que en estos momentos Acá en la tierra Señor Como en el cielo Se alabe Se adore Se interceda Bendito Dios de los cielos Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Perdona cada una de nuestras ofensas Perdona cada una de nuestros pecados Bendito Dios de los cielos Porque contra ti y contra el cielo Hemos pecado Bendito Dios Perdona nuestras debilidades Perdona las veces Que hemos maldecido la tierra Perdona las veces Que hemos hablado mal Aleluya De un hermano De un amigo De nuestra familia De aquellos que dirigen Nuestros países Bendito Dios Padre en el nombre de Jesús Así también nosotros Perdonamos A todas aquellas personas Que nos han ofendido Que nos han hecho mal Bendito Dios Así como nosotros Recibimos el perdón Aleluya Por tu sangre Por tu muerte En la cruz Que ellos también Puedan recibir el perdón En este día Bendito Dios Solo sea Señor no nos dejes caer En la tentación Líbranos de toda tentación Líbranos Señor De toda acechanza Del diablo Tu palabra dice Que el diablo anda Como león Y este Buscando aquí En devorar Líbranos Señor De esa tentación Líbranos De todo mal Líbranos De toda enfermedad Bendito Dios De los cielos Padre en esta hora Estamos poniendo En tus manos A todas esas personas Enfermas Aleluya Aquellas personas En depresión Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios En tus manos Quiero poner Una señora Que para mí Es como mi tía Alabado sea Dios Que vive en la Florida Ramona Ramona Sánchez Aleluya Ramona Negrín Sánchez Alabado sea En nombre de Dios Una señora Ya anciana De casi 80 años Ella está solita Allá En la Florida Aleluya Y oramos Para que tu Señor La guarde En lo más profundo Del hueco De tu mano Reprendemos Todo espíritu De desánimo Bendito Dios De los cielos Que ella No se sienta Sola Que ella sienta Que ángeles La guardan Que ella sienta Que el Consolador Que el Espíritu Santo La guarda Ahí donde ella está Allá en la Florida Bendito Dios De los cielos Oramos Aleluya Oramos Bendito Dios En esta hora Padre Celestial Aleluya Bendito Dios Por un familiar De mi tía María Antonia Es decir Del esposo De su hermano De la esposa De su hermano Que en estos momentos Bendito Dios Aleluya Está enfermo Allá en Cuba Bendito Dios De los cielos Te pedimos Padre Celestial Que esa enfermedad Bendito Dios De los cielos Que está afectando Su vida Que está afectando Su cuerpo Aleluya La reprendemos La reprendemos En esta hora Bendito Dios Y ponemos La sangre De Dios Jesucristo Sobre su vida Oramos Por la esposa Aleluya Del pastor José Luis Valdestano Pérez Director De TUCATV Nuestro canal De televisión Donde compartimos Aleluya Gracias Wilfrido Por estar aquí Oramos Alabado sea Dios Por todas Esas personas Que han sido Tocadas Padre Celestial Con esto Del coronavirus Bendito Dios La ponemos En tus manos Padre La ponemos En tus manos Obra Un milagro Señor Hace un año Y medio El mundo Vive En pleno Temor En plena Incertidumbre Alabado Sea tu nombre Con esto Del coronavirus Aleluya El mundo Vive Señor A la expectativa Todos los días Una vacuna Aleluya Todos los días Una vacuna Alabado sea Dios Pero el mundo No le tiene miedo Al coronavirus El mundo anda En la calle Queriéndose quitar Las máscaras El peor temor Que tiene el mundo Alabado sea Dios Es el miedo Es el miedo A la muerte Pero te quiero decir Mi hermano Mi hermana Que si tú Tú tienes A Cristo En tu corazón Si tú Tienes A Cristo En tu corazón Y hoy Te toca Partir Con el Señor Aleluya El Señor Jesucristo Dice Que el que a mí Viene Yo no le echo Fuera Aleluya El que a mí Viene Yo no le echo Fuera Alabado sea Tu nombre Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aleluya Estamos poniendo A todas Estas personas Contaminadas Con el virus Aleluya Que crean Que la única Salvación Está en Jesucristo La única Salvación Para su vida Está en Jesucristo Jesucristo Dijo Yo me voy Pero voy a Preparar morada Para vosotros Amados Hermanos Amigos Tú que me Escuchas Tú que me Ves Jesús Quiere Hacer Obrar Un milagro En tu vida No es La vacuna Que te va A salvar Aleluya No es El medicamento Que te va A salvar Alabado Sea Dios Es tu fe En Jesucristo Todo esto Que está sucediendo Hoy No es Casualidad No es Algo Que está Inventado Aleluya Todo esto Que está Ocurriendo Hoy Fue Profetizado Fue Profetizado No solamente Aleluya En los Evangelios Mucho Antes Fue Profetizado En el Antiguo Testamento Todas estas Cosas Que estamos Viviendo Aleluya Pero te quiero Decir Mi hermano Te quiero Decir Mi hermana Te quiero Decir Mi amigo La única Salvación Saramena Aleluya La única Salvación Es el Es el Es el Es el La sola Persona Que te Puedo Sober Se le Señor Jesús Mas Or Sara Se le Que te Le Sol Medic Se le Sol Que Resucite Aleluya que te pudo eso ver con un rendón no trabí al Señor Aleluya Luis Bafel de Chosa dando otra vida Aleluya solamente Jesucristo es el único que puede hacer cosas en nuestras vidas Jesús dijo yo me voy pero dejo al Consolador yo me voy pero te dejo al Consolador al Espíritu Santo se sacó yo tu y mazor mesamí es por eso que hoy te digo mi hermano mi hermana, mis amigos el Señor Jesús y le abertuá no tengas miedo el Señor Jesucristo está contigo no lance palas servilletas no lance la toalla el Señor Jesús está contigo Señor líbranos de todo mal libérenos libérenos Señor donenos el pan cotidiano danos hoy el pan nuestro de cada día Señor donenos ese pan que no beso no beso Señor no beso ante esta fuerza no beso ante esta fuerza Señor necesitamos de tu fuerza aleluya porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos de los siglos amén amén yo volé te invité aleluya yo volé te invité reentré vos pude reentré en la presencia de Dios para poder reentrar en la presencia de Dios para poder entrar en su presencia vamos a entrar con acción de gracia vos pude reentré en la presencia de Dios vamos a reentré a ver acción de gracia vamos a reentré a ver la lujoncia a ver la adoración aleluya vamos a reentré a ver el Señor aleluya a ver la lujoncia a ver la adoración aleluya aleluya yo volé yo volé llanté ese chanson en mi galá yo volé llanté ese chanson en mi galá ese chanson y la tu llevo cu de son del mundo entero esta canción ha tocado muchas personas en el mundo entero le mingalase la longa de nuestra iglesia aleluya aleluya santo dios aleluya aleluya y le digas abba papá abba papá mo temanangai it's only isami na bosa na yue abba papá muli aleluya siente la presencia de dios son la presencia de dios abba papá mo temanangai te unis amin na bosa na yue abba papá mo temanangai que so canga nunca yue car yue Dice solo su alto. Aba, papá, aba, aba, papá, aba, papá, aba, papá, munipo, nangay, mundi, sami, na posa, na yore. Dice el evangelista Marlo. Aba, papá, munipo, nangay, eso, kaká, pulukai, ohe, pulukai, ohe, nanako, lingateo, kotambo, nangay, oh, namo, sepan, nangay. Uy, nangay, yo, eh, nanako, lingateo, kumumamela, yo, kinabombo, innangay. Uy, nangay, yo, eh, nanako, lingateo, kumumamela, yo, kinabombo, innangay. Haba, u ranga yo en nana koni taseo, kungupamela yo y na bombo y nanga. Haba, u ranga yo en nana koni taseo, kungupamela yo y na bombo y nanga. Haba, 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 papay, Haba, 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 aleluya, santo Dios, el Señor te ama, búscalo que tal pueda ser hallado, aleluya, santo Dios. Hay hermanos que se han conectado por nuestro canal Enciende una Llama. Le pido a los que se han conectado por Enciende una Llama, que se pueden conectar por nuestro Facebook, se pueden conectar, alabado sea Dios, aleluya, por nuestro otro canal, Social Veritas. Pero le vamos a estar, aleluya, compartiendo esta transmisión por YouTube, aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. Tu puede conectar por nuestro Facebook, tu puede conectar, aleluya. Son otra, otra escena, Social Veritas. Menú, como va, parta allí en su YouTube, se temisión. Como va, continúe, adorele, Señor, aleluya. A veces, chansón que se apeló Jesúa. Seguimos alabando al Señor con esta canción que se llama Jesúa. Jesúa es uno de los nombres de Jesús. Aleluya. Dios va a comenzar a adorar al Señor en español. Vamos a comenzar a adorar al Señor en español. Aleluya. Ahí donde tú estás, levanta tus manos al cielo. Aleluya. Y llama al Señor por su nombre. Aleluya. 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 Jesúa, 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 Jesúa. Jesúa, Él vendrá desde las nubes y la nueva Jerusalén, aleluya, santo Dios, pacientemente lo esperamos al Señor Rey y Salvador. Tú le vas a decir, Jesúa, yo soy tu novia apasionada que te espera para danzar. Jesúa, Jesúa, Jesúa. Jesúa, Jesúa, ven saltando entre los monjes de Jerusalén. Es tu novia apasionada que te espera para danzar. Aleluya, oh Santo Dios, mi alma te alaba Dios, Aleluya, Santo eres Señor, Yeshua, Yeshua. Ven saltando entre los costes de Jerusalén Es tu novia abandonada que te espera para cantar Es tu novia que te espera para cantar Díselo despacio, díselo de lo más profundo de tu corazón Yeshua, Yeshua, Yeshua ¡Aleluya! 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 Él vendrá desde las nubes Yo soy tu novia apasionada que te espera para danzar Yo soy tu apetite a mí que te antono por danza Yeshua, ¡Aleluya! Seguimos adorando al Señor, ¡Aleluya! 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 Díselo yo canto aleluya Canto aleluya Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Que por mi su vida Dios Que por mi su vida Dios Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Que por mi su vida Dios Que por mi su vida Dios Yeshua Su nombre Su nombre Su nombre Su nombre Santo aleluya Canto aleluya, cantemos unidos, canto aleluya, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, que por mí su vida dio, que en mí su vida dio, oh, canto aleluya. Canto aleluya, cantemos unidos, canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vida dio, que en mí su vida dio, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!